Había una intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires de eliminar el programa de trabajadoras vecinales. Nosotros consideramos que cumple una misión fundamental a la hora de llegar a los sectores más vulnerables de Tigre y por eso defendimos el programa, defendimos a las manzaneras y en este caso hoy estamos ratificando una parte de este programa que es el apoyo económico a las manzaneras, que se le otorga en forma trimestral, pero fundamentalmente trabajando junto a ellas, porque sabemos que nos permiten llegar donde muchas veces el Estado no tiene la posibilidad de llegar todos los días, que es el barrio concreto, el barrio con necesidades más urgentes. Vamos a seguir defendiendo la tarea que realizan cada uno de estas trabajadoras vecinales que siempre están en situaciones de extrema pobreza, tratando de ayudar mediante la colaboración que brinda el municipio a algún vecino, detectando casos de violencia de género, detectando distintas situaciones que se dan en el barrio, que nos permiten tener un ojo más en aquellos barrios que tienen más necesidades. Cada vez que nos juntamos con nuestras trabajadoras vecinales, con nuestras queridas manzaneras, es una fiesta. Primero porque hay un cariño muy profundo, mutuo, del municipio hacia ellas, de ellas hacia el municipio, y tenemos mucho por agradecerle. Los funcionarios podemos trabajar todo el día, muchas horas, pero si no tenemos después ese músculo que hace que lleguen las políticas, las decisiones, los beneficios a los vecinos en los lugares más recóndidos de nuestros barrios, más alejados de nuestros barrios, la verdad es que no sirve de nada. Y ellas son ese brazo ejecutor, ellas son quienes le dan la capilaridad a las cosas que nosotros hacemos. Son ellas las que muchas veces nos traen cuáles son los inconvenientes de la comunidad en la que vive, y trabajamos en conjunto para resolverlas. Son parte del equipo de trabajo de esta municipalidad, y son sumamente importantes para todo lo que nosotros hacemos. Es acompañar a las mamás, por ejemplo, las que están embarazadas, de acompañarlas y aconsejarles a que vayan a hacerse los controles, y que se cuiden, que se vacunen, y para que cuidan a su bebé. Las manzaneras hacemos eso, de poder acompañarlas y llevarlas en esto, de dirigirlas, tenés que hacer esto, esto, para el bien de ella y de su bebé. Abrazando a muchos vecinos que sufren y que necesitan tan solo eso, la palabra, el abrazo, la colaboración en el caso de que se necesite tanto en medicamentos como en alimentos, como en distintas situaciones sociales que se van dando en los barrios de Tigre.